Música Siempre que te miro, te haces la terciada Siempre que te miro, te haces drogar Siempre que te miro, te haces la terciada Siempre que te miro, te haces drogar Pones la cara a un lado, dirás al otro lado Seguro estás pensando que te van a enamorar Por eso es que la gente, te llama la terciada Te dicen que eres linda, y te haces drogar Por eso es que la gente, te llama la terciada Te dicen que eres linda, y te haces drogar Por eso es que la gente, te llama la terciada Te dicen que eres linda, y te haces drogar Siempre que te miro, te haces la terciada Siempre que te miro, te haces drogar Siempre que te miro, te haces la terciada Siempre que te miro, te haces drogar Pones la cara a un lado, y te haces drogar Pones la cara a un lado, dirás al otro lado Seguro estás pensando que te van a enamorar Por eso es que la gente, te llama la terciada Te dicen que eres linda, y te haces drogar Por eso es que la gente, te llama la terciada Te dicen que eres linda, y te haces drogar Te dicen que eres linda, y te haces drogar